Antes de dormirse por la noche, alimente su mente con un arroyo de mensajes consistentes con lo que quieres ser y tener y hacer al día siguiente. Es decir, prográmese para el día siguiente, como si programara una computadora. Lo que yo hago es esto, me acuesto, cierro los ojos y digo, me levanto por la mañana, tiempo presente, y me siento perfecto. Me levanto por la mañana y me siento perfecto. Me levanto por la mañana y me siento muy bien, lleno de energía. Pienso que mañana va a ser un gran día. Me levanto por la mañana y me siento perfecto. Y así, cuando se levante por la mañana, lo primero que dirá, el primer pensamiento que programará en su computadora subconsciente es, me siento perfecto. 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 Haga esto, levántese y dígalo dos, tres, cuatro, cinco veces y repítalo. Me siento perfecto. Me siento perfecto. No vaya a decir, oh cielos, qué cansado estoy. Qué cansado estoy. Qué cansado estoy. Levántese y dígame, siento perfecto. Sonría y dígame, siento perfecto. Aunque se sienta muy mal, dígame, siento perfecto. La mente subconsciente no distingue la diferencia entre un hecho real y uno que usted imagina vívidamente. Si repite, me siento perfecto, muy fuerte, me siento perfecto, inténtelo, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto. La mente subconsciente creerá que tal vez se siente perfecto. Y le aseguro que le dará un golpe de energía y lo despertará y aclarará su mente antes de que tome su café. Gracias. Gracias.